La gente que se desplegó junto a sus familiares, junto a ustedes, para lograr lo que hoy es hermosa realidad. Su libertad plena, libertad llena de dignidad y expresión del futuro de los pueblos de América. Con muchísimo orgullo, el jefe de gobierno de Distrito Capital les otorga, y el alcalde de Caracas, les otorga las llaves de la ciudad de Caracas para que sepan que esta puerta de esta ciudad y de esta patria siempre estará abierta para ustedes, y a René, a quien le otorgamos la llave de la ciudad el año pasado cuando nos visitó, queremos condecorarla con la orden que lleva el nombre de uno de los revolucionarios más prístinos que haya conocido la revolución bolivariana, la orden Eliezer Otaiza, en su única clase. De este acto que se va a dar a continuación, se le va a hacer entrega de las llaves de la ciudad precisamente a los cinco héroes cubanos, ha resaltado el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que estos cinco héroes cubanos dieron la más grande lucha por la unidad, por la familia de los pueblos del mundo. Asimismo ha indicado que el pueblo de Hugo Chávez, el pueblo venezolano, se siente profundamente orgulloso de tener nuevamente aquí con los venezolanos, precisamente a los cinco héroes cubanos. Ha indicado, citando además también textualmente al alcalde Jorge Rodríguez, en sus breves palabras que dio acá en la Plaza Bolívar de Caracas, que su libertad plena, llena de dignidad, de expresión, representa precisamente esa gran fortaleza para los pueblos de América Latina, ha indicado que con estas llaves que se le entregan a los cinco cubanos luchadores, precisamente, pues se abren las puertas para que se les dé, precisamente, sea una trinchera venezolana para el compartir, para la difusión de las ideas latinoamericanas. Cabe destacar que a René González, quien ya había venido el año pasado, se le habían otorgado las llaves, por lo que hoy va a ser condecorado con la orden Elieze Dotaiza. Como parte de todas estas actividades, ahí vemos en sus pantallas al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, haciendo esta entrega, precisamente, y también al jefe del gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, entregando, formalmente, estas llaves, tal como se tenía previsto en la agenda, como ya veníamos reiterando, se trata de la primera actividad que realiza, como parte de su visita a nuestro país, a esta hora. Una transmisión que llevamos para todos ustedes, en vivo y directo, un acto histórico para Venezuela, como ya lo hemos venido reiterando en esta transmisión para Venezuela.